Con la intención de mejorar marcas, buscar participaciones internacionales, nació el Team PZCR, un equipo de atletismo que reúne a varias figuras, una de ellas a Bran Serrano. El Team PZCR es un equipo de atletismo que creamos varios compañeros y sobre todo amigos, pues que decidimos, por decirlo así, jalar para el mismo saco con los objetivos. Los integrantes de este equipo somos mi persona, Jordi Méndez, Adrián Méndez, Roylan Gamboa, Toni Camacho y Kevin Jiménez. Esos somos los integrantes y nuestro entrenador es Don Vianey Picado, que va a ser nuestro guía en este proceso. Los objetivos de unirse son claros. Pues para buscar resultados a mediano y largo plazo. Bueno, pues parte de lo que pasa en el atletismo nacional hoy en día, que estamos un poco estancados y es la realidad, es que todos, o por lo menos la mayoría, y me incluyo yo, muchas veces nos hemos preparado solo para las carreras de los domingos, porque de por medio siempre hay premios y pues los premios siempre nos vienen a beneficiar un poco, pero es difícil crecer como atletas en ese sentido. Entonces, al crear este equipo, pues vamos a proyectar y a poner los objetivos ya más claros. El trabajo más enfocado en las características de cada uno de los integrantes es otra de las metas. Enfocarnos más en las distancias a las que vamos a prepararnos, no solamente correr por correr o correr todas las distancias, que eso tampoco beneficia a un atleta, sino tratar de enfocarnos bien en las distancias en las que nos vamos a preparar. Para a futuro o a mediano plazo, buscar buenos resultados, buscar mejoría de marcas, buscar, por qué no, ser tomados en selecciones nacionales, representar al país en Juegos Centroamericanos, Centroamericanos del Caribe, por qué no en Juegos Panamericanos, soñar con eso. Durante estos días también realizaron un test para analizar los tiempos en diferentes distancias.